Perotti se vacunó ayer. Primera o segunda dosis de Perotti. Está lo más perotina que Perotti, que dice la primera dosis, no está en ningún lado el papel que diga la primera dosis. Tampoco voy a creerme ningún papel que me muestren ahora que diga la primera dosis. Yo quiero recordar que en el medio de aquel debate, en el que yo particularmente plantee que habían distribuido vacunas de manera discrecional a las clínicas privadas de Rafaela, en aquella circunstancia en la que yo incluso afirmé públicamente que alguien me había ofrecido vacunarme a mí. Sí, sí, sí. Y en la que conté que según dos fuentes, Perotti había aprovechado las circunstancias para vacunar a sus familiares, dije que las versiones hablaban de la madre y de su esposa o ex esposa. El gobernador salió con una campaña de una fuerte descalificación, que él no se había vacunado, que la familia tampoco. Bueno, una cosa que fue muy insólita desde el punto de vista de la respuesta, porque yo recuerdo que en un momento había 146 notas periodísticas respondiendo lo que nunca habían publicado. Sí. O sea, me respondían a mí los ministros, Perotti, los medios, lo que yo nunca había publicado. Me acuerdo de una charla con un director de medios diciendo, che loco, pero me estás respondiendo, pero no me estás. O sea, no estás publicando, estás respondiendo a algo que nunca publicaste. Tienes razón, nos va a obligar, nos va a obligar. Bueno, yo recuerdo que en el medio de ese debate, el entonces plenipotenciario ministro de Seguridad, intocable jefe del propio Perotti, como lo mostró en un montón de situaciones, como lo demuestra hoy, de hecho, porque sigue en un cargo en el que no debería seguir, en el Ministerio Público de la Acusación, dijo lo que van a escuchar ahora a través de Radio Nacional. Yo, aparte, me siento orgulloso de pertenecer al gobierno liderado por Perotti. Para que vos entiendas bien cómo manejamos estos temas en Santa Fe, Omar Perotti se vacunó recién la semana pasada, después de que teníamos garantizado que todo el sistema de salud se haya vacunado. Sí. Bueno, a ver, que Perotti se había vacunado, lo dijo Marcelo Zahín. Sí, sí, sí. Para que entiendan cómo nos manejamos en estos temas, además, el gobernador Perotti se vacunó la semana pasada. O sea, no me parece que si hay algún... Porque ayer ya me llegaron algunos mensajes, no ves que vos, no ves... El que afirmó fue Marcelo Zahín que se había vacunado Perotti. Porque yo, por eso, quiero decir algo. Yo en aquella nota no afirmé que se había vacunado Perotti. Dije que Perotti había ordenado distribuir dosis en... Vayan a la nota, está publicada todavía. Había distribuido dosis a los sanatorios privados de Rafaela y dos fuertes muy serias me dijeron, mirá, ordenó a vacunar a la familia. Pero nunca había hablado de su vacunación. Pero el que salió a decir que se había vacunado era Zahín. Zahín, dijo. A ver, vamos a repetirlo, Martín, porque lo dijo Zahín para que quede claro, ¿no? Lo extrañamos a Zahín con su... No. ¿No? Bueno, pero escuchá, escuchá cuando hablaba Zahín. Yo, aparte, me siento orgulloso de pertenecer al gobierno liderado por Perotti. Para que vos entiendas bien cómo manejamos estos temas en Santa Fe, Omar Perotti se vacunó recién la semana pasada, después de que teníamos garantizado que todo el sistema de salud se haya vacunado. Bueno, no se había vacunado ni al sistema de salud todavía. No, está un poco extraviado Zahín. Pero él afirmó que Perotti se había vacunado. Es muy raro que un ministro afirme semejante cosa al gobernador sin tenerlo. Informado, fehacientemente. O sea, yo digo, ¿vos qué dirías? Vos dirías, che, Anita se vacunó. Y tenés que saberlo si lo estás diciendo. Sí, si ella me lo cuenta. Que sos cercana. Si vos no te enterás, no afirmarías bajo ningún aspecto que Anita se vacunó. O que Martín se vacunó, o que yo me vacuné. Digo, de verdad, alrededor de todo esto, y con esto quiero concluir el tema, también es muy difícil ver a los funcionarios del mundo vacunarse. ¿Viste que es como un espectáculo propiamente argentino? Sí. No, 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 pasa. Por ejemplo, Angela... ¿Presidentes? Sí, presidentes. Presidentes. En el comienzo de la etapa. Sí, y muy simbólico. O sea, por ejemplo, Angela Merkel lo hizo en su momento cuando estaba todo el debate con AstraZeneca. Claro. Por los efectos que tenía. Claro. Y ella dijo, miren, hay que animarse. Está bien, tengo más de 60. Cuando tenés 3 millones de vacunas puestas. Digamos, ¿para qué querés? La calle POU lo hizo cuando anunció que comenzaba la vacunación para menores de 60. Entonces, bueno, ahí está, lo hizo. Sí, pero que recuerde, presidentes. Presidentes. Además, una cosa así muy simbólica. Che, mirá, empezó la vacunación. Y vos se vacuna. ¿Cuándo? Tiene 60 y pico de años. Se vacuna en el medio de un proceso de vacunación. Que despierta también, por otra parte, hay un tema que es, ¿a qué edades se están vacunando ahora? Y están por abajo de los 65. ¿Por abajo de los 65? Perotin tiene 61. Cumpleaños es el 16 de septiembre. O sea, que tiene 61. 61. Perotin se está vacunando con 61. ¿Cuánta gente arriba de 61 no se vacunó todavía? Y no tengo idea. Bueno, un montón. No tengo idea. Un montón. La pregunta es, la pregunta es. En localidades del interior, mucha. La vacunación pública, la vacunación, cuando tenés 61 años, cuando, la verdad, digo, ¿qué es el elemento que suma el debate público a tu vacunación? A mi juicio, él está como sobreestimado, ¿eh? Él se autosobrestima. Él cree que, yo lo dije el otro día, cree que representa mucho más de lo que representa. Está bien, es el gobernador. Pero él cree que su figura refleja una cosa que, digamos, y entonces, para mí no entiende que muchas veces sus acciones y sus comportamientos y sus palabras terminan lejos de favorecerlo, perjudicándolo. Porque ayer lo que pasó en las redes, yo fui testigo de eso, es que muchos dicen, che, y mi abuelo y mi papá que no se vacunó, que tiene 65, que tiene 70. Y digo, la verdad, hay momento y momento para hacer esto. Esto era para hacerlo en el momento en el que había que hacerlo. Lo que está pasando en las últimas horas, lo que se ve en los distintos medios, en las radios, es la preocupación de la gente que tiene algún problema de salud, que tiene problemas oncológicos o respiratorios graves, que están por debajo, obviamente, de los 60 años, pero que está preocupada por la temporada que se avecina, por ya la llegada de las bajas temperaturas y no pudieron vacunarse. Entonces, eso sí está ocurriendo. Que, bueno, desde el Ministerio de Salud están pidiendo que si hay alguna irregularidad, si hay demoras, que dejen asentado el reclamo en el 0800-5565-49. Pero, bueno, es lo que estuvo pasando en las últimas horas. Gente que se está acercando, que tiene casi 60 años, tiene problemas de salud y todavía no le llegó el aviso para la vacunación. Cuando, por otro lado, se está informando que siguen llegando vacunas a la provincia, que se espera una nueva partida de 50.000 vacunas, que está llegando. Se supone que llegan hoy, sí, sí, sí. Así que, bueno, eso. Que es un momento en el que todos tenemos que hacer el esfuerzo por esperar, digamos, a ver cuál es el turno. En mi caso yo tengo una leve comorbilidad, que es la diabetes, y espero, sinceramente, que me llamen para vacunarme. Me parece que a esta altura, pero es cierto que hay un montón de personas con discapacidades que están esperando la vacuna. Y entiendo que hay un montón de otras personas que tienen prioridades mucho mayores que están esperando la vacuna. Y me parece que hay que esperar pacientemente que nos toque el turno. Pacientemente que nos toque el turno, y eso es un gesto más o menos humanitario.